Hola, un gusto saludarle desde la Academia de Ciencias de Cuba. Hoy le propongo conocer detalles de los avances de la investigación que desarrollan nuestros científicos a propósito del meteorito que cayó a inicios de febrero en Viñales, Pilar del Río. Este video fue reproducido miles de veces en las redes sociales. Es el testimonio de lo que se considera hasta el momento como la caída más impactante de un meteorito en Cuba. Según los datos más recientes, el bólido explotó a unos 24 kilómetros de altura, a una velocidad de 16 kilómetros por segundo, y con una energía de 1.4 kilotones, muchísimo mayor que la bomba que cayó en Hiroshima. Esa información explica los intensos destellos de luz y la magnitud de las detonaciones que sintieron los testigos del acontecimiento. Y a partir de ahí, en pocos segundos, empezaron a caer una lluvia de fragmentos tan pequeños como este, o menos, y algunos bastante grandes, de más de una libra. Esto es un suceso insólito, porque miles de fragmentos como estos, capaces de matar a una persona, cayeron allí y nadie resultó herido siquiera. En efecto, otra de las peculiaridades de este hecho es la gran cantidad de puntos de impacto de los fragmentos de meteoritos en la superficie de Viñales. Así lo revela la versión actualizada de este mapa, elaborado por Manuel Vázquez, especialista de la empresa geominera de Pinar del Río. Ahora, el estudio detallado de las muestras del meteorito ocupa a un equipo multidisciplinario de científicos. Modernas técnicas de microscopía y análisis espectral permiten descifrar la historia oculta en cada pieza. La masa meteorítica está compuesta fundamentalmente por silicatos de magnesio, sulfuros de hierro y aleaciones de hierro y níquel. Este estudio es importante porque nos ayuda a conocer la historia evolutiva del meteorito y su procedencia. Las investigaciones hasta el momento permiten afirmar que se trata de un meteorito pétreo tipo acondrito, o sea, similar en apariencia a las rocas ígneas terrestres. Apenas un 7% de los meteoritos que caen en nuestro planeta tienen esas características, por lo que se trata de un fenómeno verdaderamente singular. Este meteorito es inusual, no es un meteorito común, por ejemplo, no es un siderito, que es típico del núcleo de la Tierra. Este es un meteorito pétreo, pero con unas características mineralógicas y texturales que revelan una historia muy peculiar. Este meteorito va a dar que hablar tanto en la ciencia como en la cultura cubana. Si el tema le motiva, puede participar el próximo jueves 21 de febrero a las 10 de la mañana en el espacio Puertas Abiertas de la Academia de Ciencias de Cuba. Aquí en el Paraninfo tendrá lugar un intercambio bajo un sugerente título, Impactos Meteóricos, Amenaza Cósmica. Con esta invitación me despido. Tenga una provechosa semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!